El equipo de Di Stéfano se limitó exclusivamente a defender el 0-0, mientras que el cuadro ilicitano no buscó con excesivo convencimiento el gol. La portería contraria defendida por Serna. Estas son las primeras oportunidades del encuentro, como ustedes están viendo. Buenas ocasiones por parte del equipo ilicitano y una buena intervención ahí del portero Serna. Ahora juega el ataque el Valencia. Montes va a caer en el área y un sector del público pidió máximo castigo. El colegiado indicó saque de esquina. Se saca de banda. La pelota se la va a llevar Juárez. Se meterá hasta el borde de la línea y ahí dará oportunidad a que meta al pie la defensa del equipo ilicitano. Estos minutos iniciales del partido fueron lo mejor. Después ya las cosas se nivelarían y tanto uno como otro equipo harían pocos méritos para conseguir gol. Un fallo tremendo de Fernando en esta oportunidad. Colada por la banda derecha. Balón de Núñez hacia Troviani que cae y el público pide también máximo castigo. En la siguiente jugada hay un bocadillo a Paco con despeje de Serna. Ahora lo vamos a ver. Exactamente ahí. Juega el ataque el Valencia por el costado derecho. Centro al punto de penalti y otra buena oportunidad que se va fuera. Hacia el inicio del segundo periodo estas imágenes que ustedes ven y al final una espectadora tuvo que ser retirada en camilla. Los nervios estaban a flor del piel, como la gota fría. Se juega el segundo periodo y la gran ocasión del partido a cargo de Paco que encabeceó fuera. El lanzamiento de esta falta y otra buena oportunidad para el equipo ilicitano. Se lanza el penalti por las manos de Giner y Paco marca. Era el 1-0. Jugada de ataque del Elche. Centro al punto de penalti y dan oportunidad a la defensa del Valencia para que corte. A partir de este momento el equipo de Estefano se desperezó y buscó la portería contraria. Este es un cabozazo de John García. Y aquí hay un despeje saliendo de puente, bien ante la entrada de los delanteros valencianistas. Una jugada por la banda izquierda. Bien llevada. Centro. Que se va directamente fuera. Jugada de ataque. Se entretienen ahí. Giner era el que llevaba la pelota y en última instancia el que tiró fue Fernando Mal. Saque del córner y el gol. Gol de Fernando. Sobre el tiempo reglamentario, una vez más tuvo suerte el Valencia. Ahí está el gol que significaba desordenado.